Estoy de acuerdo que cantidad de cosas que avanzamos las pueden borrar de un plumazo, pero yo creo que hay hoy en el cuerpo de las mujeres, de muchas mujeres, que cambiamos y ese cambio no tiene marcha atrás. ¿Qué es el diálogo? Y hoy nos encontramos aquí con ellas para poder conversar sobre este reconocimiento y sobre algunos temas importantes de la agenda feminista en América Latina y el Caribe. Permítanme primero presentarlas. Son conocidas cualquiera de ellas, pero vale la presentación. Carmen Beramendi, licenciada en psicomotricidad, docente, investigadora en género y políticas públicas y actualmente senadora en el Senado uruguayo y directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Uruguay. Carmen además ha sido una activa militante en el movimiento estudiantil, en el movimiento sindical y por supuesto en el movimiento de mujeres. Fue además directora del Instituto Nacional de las Mujeres de 2005 a 2010, donde se elaboró el primer Plan Nacional de Igualdad, Oportunidades y Derechos. También estamos con Lilianze Liberti, maestra, con una amplísima trayectoria a nivel de la sociedad civil. Ha participado en misiones pedagógicas, en gremios estudiantiles y en 1984 participó en la creación de Cotidiano Mujer. Cotidiano Mujer, que es una referencia en Uruguay y en América Latina como espacio feminista. Al principio fue una revista, una revista mensual feminista que luego devino una organización social, como decía, de referencia para el país y para la región. También Lilian promovió la creación de la Comisión de Mujeres del PIT-CNT y apoyó a los sindicatos de trabajadoras domésticas. Es fundadora e integra la articulación feminista Marco Sur. También estamos con Celita Ecker, asistente social y educadora popular. Celita Ecker es una referente en la promoción y el desarrollo de programas nacionales e internacionales vinculados a la educación popular de personas adultas desde la perspectiva de género. También a la autonomía económica y a los proyectos y emprendimientos productivos liderados por mujeres. Es fundadora y fue coordinadora de la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe. Y desde 2016 integra el Consejo Directivo de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era del Sur Global, Down, donde forma parte además de la Coordinación Regional para América Latina. Es para mí realmente un gusto poder establecer este diálogo con estas tres ciudadanas ilustres de Montevideo. Y justamente por ese reconocimiento como ciudadanas ilustres quiero comenzar esta primera parte del diálogo en torno a la noción de ciudadanía, la noción de vida cotidiana y la participación en política por parte de las mujeres. Sabemos que en el siglo XXI han habido grandes avances en términos de igualdad si lo miramos desde una perspectiva histórica, pero a su vez tenemos todavía grandes desafíos para lograr la igualdad entre varones y mujeres. Además, previo a la pandemia, los problemas, los problemas reales de las mujeres estallaron en las calles de América Latina y el Caribe y en los medios. Mujeres movilizadas, denuncias que alcanzan distintos ámbitos, la violencia machista, el acoso sexual, la discriminación laboral, la brecha salarial, las desigualdades en términos de la corresponsabilidad en los cuidados, la falta de servicios sociales, los estereotipos en los medios de comunicación, en definitiva, el machismo imperante en muchas esferas de la sociedad. Problemas que, como sabemos, no son exclusivos de nosotras las mujeres, pero que se agravan en muchos casos por nuestra condición de mujeres. Este para mí es uno de los hechos y de las informaciones más relevantes del momento en términos de los movimientos sociales. En ese sentido, les propongo recuperar aquella vieja consigna de lo personal es político y plantearnos el desafío de cómo es hoy introducir la dimensión política en la vida cotidiana. ¿Qué significa esto para cada una de nosotras? Esa sería, si les parece bien, una primera parte de este diálogo. Carmen, si te parece, comenzamos contigo. Bien, yo primero, Karina, corresponde agradecerte profundamente esta oportunidad de intercambiar un diálogo entre tres mujeres que compartimos un reconocimiento que nos trasciende y que sin duda, tal como lo expresamos en ese momento, lo sentimos compartido con mujeres que han luchado muchísimo por construir en primer lugar ese propio espacio feminista en el que nos entregaron el reconocimiento y con todas las que cotidianamente el cuerpo detrás de las ideas, el cuerpo, el cuerpo, el tiempo, la pasión detrás de las ideas y el compromiso. Entonces, en realidad, yo diría en esta primera parte, hay una cuestión que a mí me parece que es cada vez como más importante en términos de la construcción colectiva y es cómo se produce este pasaje al que tú hacías mención de la consigna aquella de lo personal es político a la politización de la vida cotidiana. Y en esta dirección creo que estos gestos de reconocimiento desde una política pública, que sin ninguna duda tiene un rol como muy importante en esa conjunción de entender lo público no solo como lo estatal, sino lo público como el espacio de apropiación de la ciudadanía, de la vida, en este caso de la ciudad, pero de la vida de la polis, de la vida colectiva en términos políticos. Entonces, creo que acá hay un núcleo importante de la reflexión, es cómo nos apropiamos en términos, acá hay una política pública en la ciudad de Montevideo, que es la que estimula la concreción de esto, y una política pública que no se construye desde lo estatal solo, sino que tiene un rol muy activo de un conjunto de mujeres, Lilian fue una protagonista central en esto, en que existiera también en Montevideo espacios feministas que fueran ocupados por las mujeres, y nos tocó en una tarde maravillosa, de mucho sol y mucha luz, poder ocupar ese espacio en un ámbito de reconocimiento. Creo que contribuye el reconocimiento a la construcción de la ciudadanía en el siguiente sentido, todas estamos en nuestra vida, de alguna manera, atravesadas por cuestiones que permanentemente nos hacen comoradar la frontera entre lo público, lo colectivo y la vida privada. Y creo que para esto ha habido una contribución muy importante desde el feminismo y desde todas las conceptualizaciones de derechos humanos, en entender que lo privado y lo público tiene que estar de alguna manera conectado, y que el poder ser reconocidas o el poder apropiarnos de un espacio público, que no habla, ni más ni menos, en el caso este de Montevideo, que del derecho a la ciudad y al acceso a la ciudad, pero también el acceso al espacio público como el espacio donde no solo se coloca la demanda, que me parece muy importante, sino también se coloca la propuesta, se coloca la iniciativa, se apropia, y en esto el concepto de ciudadanía me parece súper importante, la apropiación de la cosa pública, de la cuestión pública, por parte de quienes habitamos un territorio, un espacio. Por ahí va mi primera reflexión. Y bueno, y un placer, la verdad, estar compartiendo con Karina, con quien además de todo lo que ella contó, compartimos múltiples cosas, como el rol que jugó ella en que el sistema, en que mujeres en su primer periodo tan complejo, el Instituto Nacional de las Mujeres, tuviera la posibilidad de contar con un sistema de información de género, que luego sentó bases para que construyamos políticas más basadas en evidencias, con datos, entre otras cosas. Pero también quería resaltar eso porque lo tengo como un recuerdo muy importante del rol que jugó para contribuir a construir ese sistema de información de género con que hoy cuenta el Uruguay y que no contaba previo a esa política pública. Así que bueno, mi primera reflexión viene por este lado del papel del espacio, de la ocupación del espacio, y de entender la ciudadanía no solo como el reconocimiento a la pertenencia, en este caso a la cosa pública, sino a la capacidad de decidir en la cuestión pública de otra manera. Totalmente, y la incorporación que tú referías de los aspectos o las dimensiones sociales de esa ciudadanía, ¿verdad? Celita, ¿qué te parece a ti sobre este punto? Desde que lo dijiste estoy pensando en los 400 kilómetros de Montevideo en el que estoy ahora. Y mucho, y la distancia, la distancia cultural en el sentido amplio de Montevideo, yo con Sago Largo, ¿no? Sago Largo es el interior profundo, bien profundo, ¿no? No lo digo yo, que cualquier cifra te lo dice, ¿no? Y entonces estoy pensando qué significa ese ejercicio de la ciudadanía y de nuestros derechos como mujeres, y escuchando a Carmen, que no voy a repetir porque fue un día increíble y que también creo que es un día de reconocimiento de la ciudadanía, de las mujeres, que nos tocó a nosotras ahora y antes le tocó a otras y después a otras. Y entonces pensaba, bueno, y acá, ¿qué tiene que ver con Montevideo? Y sí tiene que ver porque Montevideo genera, en todos estos años, ha generado muchas cosas, pero una es que le encantaba decir a Marcela Lagarde que era lo ejemplarizante, ¿no? En Montevideo pasaban cosas. Y quiero contar una cosa porque yo creo que, yo pensaba, bueno, estoy acá, en el interior, lejos de Montevideo, pero muy cerca, y también soy parte de DON, que es una red global. Y entonces todos los días yo estoy acá y recibiendo un montón de reflexiones y noticias y intercambios que hacemos sobre cosas que están pasando en el mundo, que será la segunda parte, que son todas a cada cual peor que la otra, horrenda. Entonces, yo quería decir una cosa. Creo que tenemos la certeza de que en todos estos años, de que nuestra ciudadanía la estamos ejerciendo, pero que cada vez la vamos a ejercer más, y que llegamos a un lugar en el que no vamos a volver para atrás. Tendremos problemas, dificultades, obstáculos. Y voy a decir algo. Yo recuerdo perfectamente cuando Margarita Perkovich fue elegida Edil de Montevideo, en el que hubo una gran discusión entre si era Edil o Edila. Pero recuerdo después otra cosa. Cómo las mujeres en el movimiento hacemos esas alianzas que nadie, de repente, se sentó a pensar cómo era, ¿no? Pero me acuerdo que ella nos decía, estábamos todas, éramos parte de la red, de la repenia en ese momento, estaban todas las ONG de mujeres ahí, nos reuníamos todas las semanas en una ONG distinta. Y me acuerdo que Margarita nos dijo que cada vez que hiciéramos un taller, un seminario, me acuerdo que le decíamos la condición de la mujer, que invitáramos, por favor, a las Edilas del interior. Y ella les enseñó a las Edilas que había un artículo por el cual ellas podían solicitar el dinero para ir a ese encuentro. Y en aquel tiempo, las que trabajábamos en el interior, me acuerdo que hubo una gran discusión adentro de la red, acordamos en que las que estaban en Montevideo podían hablar de feminismo, aborto, cosas importantísimas, pero que nosotras no podíamos ni decir que éramos feministas en el interior, porque si no, no íbamos a poder trabajar. Y hoy, ya hace mucho tiempo, la primera vez que un pariente me dijo, pero me dijeron que sos feminista, era como que le hubieran dicho que era criminal, mafiosa, no sé qué. Y hoy somos feministas, y hoy acá hay una coordinadora 8 de marzo, y salen en melo 4.000 mujeres a la calle, y es una cosa impresionante, y pasan muchas cosas. Y hace unos poquitos días estoy muy feliz de que me llamaron para pedirme que apoyara en un pueblito que jamás me hubiera imaginado, que las mujeres se están reuniendo, y que las mujeres querían, había problemas de violencia, y que querían a ver cómo trabajaban, y si yo las podía apoyar, por supuesto, ¿no? Creo que no pasaron cinco minutos, que yo ya estaba enloqueciendo a todas las que trabajan en violencia por acá. Incluso después me pidieron otros temas que ya estoy enloqueciendo, a una compañera de don que trabaja en Buenos Aires, porque me parece la mejor, y estamos tratando de organizar un Zoom. Bueno, son cosas muy, muy lindas, y que, creo que son como la sal de la vida, lo que nos permiten a una vieja como yo, seguir sintiendo que aún puedo contribuir a la ciudadanía y al ejercicio y a la profundización de la ciudadanía, a pesar de los revolcones que tenemos todos los días, cómo esto avanza, a mí me parece que es de las cuestiones más esperanzadoras que tenemos en un año que ha sido tan tremendo. Sí, tú ahí planteabas algo que me deja pensando, Celita, que es, bueno, esta cuestión del ejercicio de las distintas dimensiones de la ciudadanía, y tú decías, bueno, la no marcha atrás, ¿verdad? Es decir, podrá haber dificultades, pero no hay marcha atrás. Yo creo que ese mensaje es importante también reflexionarlo a la luz de algunos acontecimientos que a veces ponen en cuestión conquistas que creíamos irreversibles, ¿sí? Conquistas que creíamos indiscutibles a nivel tanto del movimiento feminista, pero de los movimientos sociales en general, la propia democracia, entre otras cosas. Pero bueno, veamos qué piensa Lilian de todo esto. Yo estoy de acuerdo, antes de Lilian, yo estoy de acuerdo, yo no soy naif, estoy de acuerdo que cantidad de cosas que avanzamos las pueden borrar de un plumazo. Pero yo creo que hay hoy en el cuerpo de las mujeres, de muchas mujeres, que cambiamos, y ese cambio no tiene marcha atrás. Saldrá, no sé por dónde, qué va a pasar, pero digo, es visible. Y hoy estamos en un momento de retroceso, eso está claro, pero yo creo que tenemos que reafirmar esa capacidad que hemos tenido tantos años. El otro día otra amiga, vieja, así como yo me decía, y bueno, ya pasamos la dictadura, ya pasamos, y sobrevivimos, no todos. entonces vamos a llorimiquear, vamos a ver qué hacemos. Entonces, en eso, yo no soy inocente y escucho todos los días los dramas, por ejemplo, de Brasil, por favor, las cosas que están pasando son de terror, y sí, y sí creo que, pero que hay algo que avanzamos, que es algo profundo, un aprendizaje que no va para atrás. Ahí voy. Bien, gracias, Celita, por el comentario. Lilian, a ver. Bueno, a ver, son muchas las dimensiones a analizar, yo me quisiera centrar en algunas, porque obviamente comparto lo que dijo Carmen, y lo que ahora decía Celita, pero creo que estamos en un momento muy singular, en esta relación entre lo público y lo privado, hay una acción de tomar la palabra, de decir basta, de demostrar el hartazgo por parte de las subjetividades, particularmente de los jóvenes feminismos, porque algunas son jóvenes, otras no, pero son, también conforman ese movimiento, esa capilaridad del movimiento que introduce, me parece, lo de varones carnaval, lo de hay un crujir del patriarcado, que creo que es a eso lo que Celita se refería con, no se retrocede, porque hay una cosa, hay una revolución más profunda, que incluso tiene dificultades de expresarse políticamente, porque creo que en esto de la relación entre lo público y lo privado, hay una nueva concepción también de lo que es política, o sea, lo que el feminismo hace, es ampliar esas fronteras de la definición de cuál es el escenario político, el escenario político, acabamos de tener una asamblea feminista en Montevideo, definiendo qué es para nosotras una ciudad feminista, y una ciudad ecofeminista, y es una dimensión que obviamente no dialoga de forma igualitaria con todos los actores políticos, porque no dialoga en el sentido de que no es posible encontrar los puntos de incidencia en cada una de las áreas, a pesar de que, digamos, basta verlo en la representación, las mujeres siguen siendo subrepresentadas en las últimas elecciones, miremos las juntas departamentales, miremos las alcaldías, son pocas las mujeres que llegan a los lugares de representación. Entonces hay una paradoja que sigue estando planteada para la democracia en el sentido más profundo del término, y esa paradoja es el crecimiento, la profundización de una subjetividad feminista que se expresa en las calles, pero que se expresa también en la vida privada, también en las formas en que las mujeres construyen solidaridad, construyen mercadas, construyen espacios de autorrepresentación, y el sistema político de la democracia sigue siendo, en cierto sentido, reacio a esas subjetividades, y a esas formas de permear la vida cotidiana. La democracia como parte de la sustentabilidad de la vida, la democracia como un elemento que se vive más allá de las elecciones, que se vive cotidianamente. Entonces me parece que estamos en un momento de construcción, de nuevas percepciones, de nuevas dimensiones, donde se incorpora cómo pensar las políticas públicas que no dejen fuera la vida personal y colectiva de la comunidad, y cómo generar políticas, y en esto estoy hablando desde las formas en que se hace la política, a los actores que se escuchan en la política, a quienes son los referentes de construcción de esas políticas, entonces hay todavía ese momento en el cual, bueno, tenemos grandes desafíos desde el feminismo, pero yo creo que vamos significando otros espesores de la democracia que no están puestos o no están naturalmente colocados como dimensiones fundamentales. La autonomía del cuerpo, la autonomía en las decisiones, basta de políticas tutelares, hay un protagonismo de la ciudadanía que quiere ser encarnado en primera persona y diciendo primera persona estamos hablando también de colectivos, no es la persona, no es el individualismo liberal, es otra forma de construir el cuerpo territorio como un campo de acción política. Entonces me parece que va por ahí las cosas que nos entusiasman también a pensar y nos desafían también a colocar desde la investigación y desde la academia con mucho respeto a las trayectorias, a las memorias, porque la memoria es también un parte fundamental de nuestras identidades. Sin memoria no somos nada y tenemos que ver, bueno, qué fuimos, qué somos, cómo nos vamos construyendo. Entonces me parece, nada, que es un momento muy rico a pesar de todas las amenazas que hay sobre nuestros movimientos, no solo el movimiento feminista, sobre movimientos emancipadores en general. Sí, la verdad que todo lo que ustedes planteaban y tomando esto que decía Lilian de la memoria además y también de la memoria en términos de lo que han sido las trayectorias aquí en Uruguay como feministas, cada una desde su lugar de interacción, pero me traía algunas viejas discusiones en las que podemos seguir en el segundo encuentro que vamos a tener para ampliar estos diálogos. Aquellas discusiones en torno a la equidad que teníamos, bueno, en torno a la igualdad y la equidad. Y por algo que decía Lilian recién, verdad, las dimensiones de la equidad, que por lo menos yo siempre las reconocía en tres grandes dimensiones, la equifonía, y vaya si será necesario trabajar en la cuestión de la equifonía aún hoy, la equipotencia y la equivalencia en términos también de las acciones que realizamos en los distintos espacios en los que estamos interactuando. Les propongo, si les parece bien, cerrar este primer capítulo, este primer diálogo, e invitarlas a seguir reflexionando en un segundo ciclo, quizás más sobre los desafíos que enfrenta el movimiento feminista como parte de los movimientos sociales en América Latina, en este momento tan complejo de nuestra región, tan de encrucijadas múltiples que atraviesa América Latina y el Caribe. Muchas gracias por haber participado en esta primera instancia.